Un retrato es la representación de la figura humana de manera tridimensional, en un lienzo, dibujo, pintura o fotografía. Se han realizado retratos en el transcurso de la historia. Andrea Chavarín es una joven tijuanense que se inclina por el retrato. Pues yo creo que desde que estoy chiquita tengo una necesidad de crear y el retrato y la pintura ha sido la manera de ir expresando lo que voy queriendo ir creando. Tiene 19 años, dibuja como habla, se siente segura del camino que ha tomado. Decidida traza su vida a través del arte. Actualmente asiste a la Universidad de Nueva York, donde no hace otra cosa más que dibujar. Me gusta mucho porque es, por ejemplo, ver a una persona normal o a veces que, por ejemplo, es considerada, no sé, no tan bella y poder sacar como que una belleza más allá de lo que es visto por un ser humano normal. Entonces poder capturar eso en un canvas se me hace muy bonito. Su obra forma parte de un cotizado salón de arte en Nueva York en la zona financiera. Andrea ha retratado su entorno y Tijuana, como siempre, es inspiración. Pues yo creo que como artista, lo que, en donde creces o lo que eres, como que pues es la sociedad. Entonces yo creo que yo soy, no nada más soy un artista, sino un instrumento que pues siento que mi obra representa mucho pues lo que soy y lo que he vivido y pues Tijuana es parte de eso. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales.